Y atención con la siguiente información porque un sacerdote protestó con una pancarta en mano pidiendo de que una mujer pueda cancelarle el dinero que le debe de una venta de terrenos. El sacerdote de la congregación Terceria Capuchino de Nuestra Señora de los Dolores durante cinco años esperó que una mujer le cancele por la venta de una hacienda ganadera y al no tener respuesta hoy salió a las calles con un letrero pidiendo que la denunciada le dé el dinero ya que quiere volver a su país. Ya ocho años ella me compró una finca, yo era capellán de allí del lugar y entonces tenía cierta confianza y entonces yo le dije que quería vender esa finca porque quería marcharme a mis 65 años y quería regresar a mi tierra, ahora ya tengo 70. Entonces se hizo la escritura y ella me falseó la idea que habíamos quedado. Yo no iba a darle la escritura hasta que ella no me cancelara a los tres años. Pero ella al día siguiente apareció con la escritura ya hecha con su abogado, ya no llevaba abogado ni nada, llevaba solamente la confianza en ella y ya la cosa había cambiado. Ya se le iba a entregar la escritura ya, ya iba a hacerse el contrato por el hecho de que ella iba a hacer no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Yo como de todo eso no entendía nada, pues yo confiando en ella hice lo que ella me indicó. Son 25 años que el sacerdote vive en Santa Cruz e indicó que le dio las tierras de buena fe y ahora cuando le cobre recibe amenazas. Hay que quitar la careta a ciertas personas, creo que hay que quitarle la careta y esta señora creo que tiene una careta. Entonces yo quiero decir que una señora que tiene un negocio así, de atender a ancianos y todo eso, yo desde luego no llevaría a mi padre allí, conociendo ya cómo ha actuado ella conmigo. Bueno, ese es el sentido de la protesta. Después que me marché de allí apareció el hijo de la señora, que es abogado, amenazando que se me iba a mandar la policía, o sea, se cree que me va a asustar a mí ahora a mis 70 años. Yo le he dicho que más bien lo que ellos parece que pretenden es que yo me muera y ellos no cancelar la deuda. Y si ella se muere, pues tampoco cobraría yo, o sea que siempre salgo yo el perjudicado, ¿no? En caso de que la persona denunciada no escuche su pedido, tomará otras medidas hasta que le cancele.